buenas tardes buenas tardes queridos suscriptores suscriptores acá los saluda carito y pues esperando que haya tenido un bonito sábado después acá los estoy saludando con un hermoso atardecer pues por acá nos encontramos que un lugar muy bonito pues acá está en las maicilleras verdad pues ahorita ya cortaron el maicillo por eso es que se mira así verdad de que pues ya no están las pichotas de maicillo hay sólo las pequeñitas esas ya no las cortan entonces por eso son nomás esas las que se miran verdad y pues podemos ver que está pues estaba bastante grande la maicillera verdad porque se ve muy bonito cuando han hecho el corte pues claramente ahí se observa verdad saluditos a alejandra bonilla y por acá vamos a llegar donde va don barra hoy don barra buenas tardes y mire déjeme decirle que hay un movimiento y sigo movimiento aquí llevamos maicillito así pero llevan una gran maleta así que le compramos a una amiga suya de por ahí arriba de la zona verde y pues aquí vamos en camino con el maicillo y llevamos nos jocras también así así que va bien así va con grandes maletas por ahí verdad no pues qué bien mire estamos en este atardecer tan lindo y precioso que pueden ver al frente como se mira ya el atardecer de aquí de este lugar de las delicias y mira ya los maicillos los levantaron sí ya lo cortaron verdad ya no y vamos a ver la anjolinera también porque ya la están cortando también verdad también el anjolin ya lo están cortando como venimos de allá de explorar bueno él viene con botas y que él se viene bien preparado verdad si voy a descansar aquí si por ahí baje la maleta porque si está bien pesado verdad lleva bastante maicillo para los pollitos si llevo el maicillito para que los amigos de la bomba removimiento que llevan el maicillito miren amigos maicillo blanco y le llevo también nile ocre como dice la palabra miren aquí van los ocres vamos a comer guisaditos hoy esta tarde miren amigos aquí están los ocres ahí para los amigos que ya han aprobado estos ocresitos pues esto vamos a hacer guisaditos entomatados con chilito jajaja que rico bravo don barro o sea que va a tener una cena muy deliciosa miren como es la bendición que yo me siento alegre porque a según veo el panorama del planeta que estamos nosotros yo creo que pues el compost que yo tengo en mi posición es que hay más gente buena y que mala porque se sobrepasa la gente buena a la mala no hay mucha gracias a dios no pues gracias a dios y pues allí un amigo le compramos aquí le compramos un dolorito de estos también de ocres a cora el ocre y como pueden ver aquí están las bolsitas estas valen una cora una cora o sea que le dio cuatro por el dólar le dieron cuatro por el dólar y como pues yo pues como les digo es bien amigo verdad y lo que cuenta es la amistad prácticamente verdad y pues vino el otro el hermano de él me regaló esta bolsadita sí mire pues qué bendición verdad y pues de esta bolsita que me regaló el amigo de corazón porque él hizo de corazón no no me dijo ser del corazón de él salió a mi viejo barra me dijo que hubiera conseguido unos opres ahí me dijo porque te lleves el dólar que te vendió mi hermano yo te voy a regalar a uno para que vos que le vienes ahí me dijo para que vos vayas a hacer guisadito claro que si mi hermano le dije yo sí no le dijo dos veces verdad porque este y un vacío para arriba y venimos cargados si verdad que es una gran bendición verdad y como la bendición que podemos ver ahí al frente igual me da un bello paisaje que le vamos a enseñar la luna y puede cantar como dice la canción pídeme pídeme la luna que te la daré pídeme las estrellas que hasta allá llegaré no me la aprendí ya no definitivamente no lo hago como cantador solamente don barra no pues que bueno si está muy bonito el paisaje verdad todo muy bonito pues como podemos observar está muy bonito en lo que es el paisaje y pues ahí está la niña luna mire como pueden ver allá allá no está tan bien aquel cerro que hay allá al fondo si ahí hay gente que anda con yáqueres si porque hace mucho frío mire ese volcán yo lo exploré ya si ya fue ese y ese cual volcán es el cerro verde ah por ahí es la zona del cerro verde de verdad pero el volcán es de Santa Ana pero y el disalco no es el mismo el disalco es aquel que está allá ve ah pues yo estaba bien equivocada esta cubierta ahorita de nieve ah mira la nieve de las noves yo quería ir a explorar el volcán disalco porque ese volcán dicen que es peloncito y es bien feo si dicen que es bien bonito de verdad es que para llegar al cerro verde me lleve dos horas para caminar hasta arriba si viera que feo es ayer que no parezca del corazoncito o otra flor de enfermedad al medio camino queda si que peligroso si mire que bonita saluditos ahí a los amigos si hoy ya me aprendí la canción ajá pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella que hasta allá miren pero no me digas no te quiero ya porque eso me hace mucho mal un tan tan se terminó ay ni me puse atención verdad saluditos tenemos saluditos y muchas bendiciones para Eddy Flores saluditos ahí mi amiga Eddy Flores aquí estamos siempre muy viniendo como puede ver con todos los poderes todavía anda contento porque si lo carga bien feliz verdad tenemos saluditos también para a la niña Sonia García y a Don Israel hasta Monterrey saluditos ahí a la amiga Sonia García y a Don Israel a Don Israel bendiciones amigo y pues que Dios le bendiga hasta Monterrey México aquí estamos siempre muy viniendo y con todos los poderes reportándolos para USA y los demás países del continente y pues ahí estamos al cien como siempre amigos contentos más que nunca si podemos ver ahí el gran toby verdad que el gran toby anda está lleno de lodo si está bien contento él ya se hizo una bota ya que pues ya viene la navidad y dice que frente frío verdad que ahorita el atardecer y es lo más bello verdad y es algo muy bello el atardecer y el amanecer también verdad que Diosito nos regala verdad es algo muy 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 hermoso verdad bueno seguimos en el viaje verdad seguimos seguimos caminamos un rato porque no lo pasan a lo que hacer aquí después va a costar salir de aquí si verdad si porque ya se ve oscuro mire ya usted ya no se ve ya jajaja ya no no más el atardecer se ve pero pues lo bueno que se ve muy bello verdad mire esta grande bajada que hay aquí si mira allá tienen las barbas de maicillo mire por allá vamos a llegar si ya ya vamos a llegar ya si ya no le siga falta este lugar a usted si muy bonito ir pues aquí vamos verdad lo que es en el atardecer anochecer casi verdad pues saluditos muchas bendiciones y este gracias por el apoyo a don barra que él sigue en movimiento verdad ahorita lo podemos observar que él va cargando maicillo para los pollitos para mis aves de corral y va cargando también los ocre verdad si para comer quesajito y que llegue estos van a ser mis sagrados alimentos como digo yo si verdad no pues va a estar bien rica la cena definitiva o sea ahorita ya no hay aquí como ya es de verano es de regadillo si verdad y bien chiquitito verdad a ver si la otra vez que nos damos la vuelta por acá podemos lo que es tomarle video a los arbolitos de ocre verdad que van de raza ah pues si ellos no crecen ni lo que tengo en la casa yo dios mio son gigantes si verdad son bien gigantes por la callecita si por ahí nos podemos ir si hay si si y el perrito malo estamos teniendo un poquito de fallas por ahí van a ver de que pues va a salir algo borroso en una parte lo que es el video verdad no 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 sé qué es lo que está pasando pero pues este yo aquí lo logro observar verdad pero pues y disculpa a los amigos allá son fallas técnicas verdad el video que mandé allá del reloj de flores es que no se voy a ir por muchos carros dios mio si que eran barbaridades si verdad eran demasiado si así se veía usted verdad yo hubiera deseado que me hubieran hecho una estuata ahí enfrente del reloj de flores va que si si algún día le voy a hacer un amigo si ahí se la vamos a andar a hacer si asustado siguiendo para allá ve a ver el tráfico como el tráfico se agarra de triangular si verdad digamos que necesitamos nosotros tener un triángulo si si porque los carros de allá por todos lados por todos lados verdad pero pues si si pues ahí va el gran toby también ahí de que si hay que tomar porque vamos llegando a lo que es ahí donde está el maicillo verdad de que si verdad se logra a ver ahí verdad hoy si después no puede ver si es que si o sea las fallas técnicas son en lo que es el video don barra mmm ahí pues van a ver comentarios donde nos van a decir verdad de que definitivamente no se ve allí las fallas técnicas vamos a ir a buscar allí lo que es el maicillo vamos a ver ya como soy curioso si pues mire pues aquí podemos observar que es el lo que han cortado quiero suponer yo verdad que es la parte de arriba o de aquí abajo mire como está la cosa aquí si le voy a dar declaración a usted aquí es un dueño ajá aquí es otro dueño si y este es de semilla y esto que está aquí es de semilla también de semilla verdad y esto incluso es semilla si para el siguiente año al próximo año sembrarlo verdad como dice el siguiente sembrarlo no perder la cultura eso es lo bueno que aquí las personas en este lugar no pierden la cultura es mi papá más antes sembrado pero hoy se ha dedicado mejor a la escoba porque la escoba no tiene mucho letigio ella solo se siembra si quiere se abona o no se abona así se deja pero porque si la abonan se degenera se degenera la manera que solo escobas así se va en vicio prácticamente por decirlo así ajá mi escoba panda no va con mi papá si no 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 le sirve a eso le gusta la escoba acá allá que está bien florecida si ah bueno pues si por eso mi papá ahí bendiciones amigos que nos despediga bendiciones amigos que nos despediga y soy Don Barra que sigue en movimiento ajá